¿Cómo es un reto de definirse a sí mismo? Y de entender que las academias no pueden ser igual que fueron en el siglo XX, de la misma forma que no lo fueron en el siglo XVIII, pues yo creo que es un gran reto y una enorme satisfacción. Nosotros, en los últimos meses, ha sido publicado un Real Decreto por el que se modifica cuáles son los objetivos de la Real Academia Nacional de Medicina. Y con ello se pone de manifiesto como el vuelco que se produce en la Real Academia Nacional de Medicina es muy profundo, de lo que era antiguamente una institución que simplemente informaba a las autoridades y a la realeza, a actualmente ser una institución que, además de lo anterior, también informa a la ciudadanía y la ciudadanía puede pedir informes a la Real Academia. Pues para la Real Academia significa la realización de un sueño cumplido, un sueño desde que la academia tenía entre sus deberes el realizar un diccionario terminológico, un diccionario de términos médicos, que por diferentes razones se iba retrasando y en los últimos años le hemos dado un impulso muy importante. Yo creo que desde el punto de vista cultural, dentro de la cultura de nuestra materia, que es la medicina y todo lo que converge en la medicina, el disponer de un diccionario con una planta lexicográfica moderna es verdaderamente impresionante porque es la mejor forma que tenemos de defender nuestra lengua en medicina, nuestros términos médicos y, por otra parte también, evitar en lo posible ir cayendo cada vez más en anglicismo y en palabras nuevas que nos vienen y que, sin embargo, no son por ninguna institución, son reflexionadas si deben o no deben ser empleadas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el primer diccionario de términos médicos en lengua española, hecho y pensado en español. Dentro del mundo cultural, interpretamos que la medicina es también cultura, obviamente el primer necesitado sería el médico, pero además también todos los profesionales que están vinculados a la medicina a través de todo el sistema sanitario, pues enfermeras, estudiantes, biólogos, químicos, bioquímicos, pero además también una enorme cantidad de sujetos y de profesiones que hay en la sociedad, puedan ser traductores, periodistas, redactores, que necesitan continuamente estar consultando los términos. Y además, un fin final, que es también que el paciente también pueda consultar ese diccionario y manejar con exactitud el término de su propia enfermedad. Por supuesto, pacientes y el entorno de los pacientes y finalmente toda la sociedad. Pues siempre me ha interesado mucho, al margen de la medicina, me ha interesado mucho la música, me ha interesado mucho, sobre todo el jazz y el flamenco, yo siempre incido mucho en el jazz y el flamenco, que tienen muchas connotaciones, algunas de ellas muy similares. Y me ha interesado todo lo, en general, vamos a llamarlo lo antiguo, lo viejo, que ha sido siempre también motivo de chascarrillo por parte de las personas de mi entorno. Y me ha interesado porque ahí está la historia de todo. Profundizo mucho también en aspectos de la historia de la medicina, porque me gusta, y todo eso me lleva a comprender y a interesarme, como digo, por lo antiguo. Y dentro de estas aficiones, efectivamente, todo lo que sea restauración, coleccionismo, determinados tipos de objetos, me interesan y me apasionan. Porque siempre pienso que detrás de eso hay algo que no hemos conocido y que seguramente es tremendamente rico.